Si no te gusta la zanahoria es porque nunca la has comido así. Muy bien, aquí tengo dos zanahorias. Las voy a cortar así. Las dos zanahorias de la misma forma, ¿ok? Ahora voy a poner mis zanahorias aquí en este recipiente. Ok, ahora voy a poner 20 mililitros de agua aquí sobre las zanahorias. Es muy importante que corten las zanahorias bien finitas porque las vamos a llevar al microondas, ¿ok? Y si están finitas, quedan bien suaves. Entonces, ahora las vamos a cubrir con plástico para envolver. Eso. Tiene que quedar bien cerrado. Ahora las vamos a llevar al microondas hasta que estén suavecitas, hasta que estén en su punto. Muy bien, ya están suaves. Las dejé 15 minutos en el microondas. Ahora las voy a pasar a este bol. Todavía están un poquito calientes. Y ahora voy a utilizar una licuadora de inmersión para hacer una masa. Eso es. Ahora que trituré bien la zanahoria, está bien suavecita. Aquí tengo 130 gramos de maicena. Y la voy a ir agregando poco a poco. También voy a agregar aquí una pizquita de sal. Y voy a ir mezclando. Esta receta es muy rica, de verdad. Muy bien. Ahora que ya mezclé bien la parte de maicena que habíamos agregado, ahora vamos a agregar más. Y voy mezclando. Continúo mezclando. Perfecto. Ya incorporé toda la maicena. Y ahora me voy a poner un poquito de aceite en las manos. Voy a agarrar un pedacito de la masa. Y le voy a dar forma de bolita. Y ahora con el dedo meñique vamos a presionar para hacer un huequito. Queda así. Y así vamos a hacer con toda la masa, ¿ok? Miren, así es como nos quedan. Voy a poner el plato aquí. Y voy a poner todo esto en nuestra agua hirviendo. Los vamos a colocar uno por uno. Y después esperamos a que se cocine. Muy bien. Eso. Este de aquí es el punto ideal. Cuando empiezan a flotar es que están listos. Ahora los voy a colocar en este bol. Así. Ven cómo nos quedaron lindos. Y ahora voy a utilizar salsa de soya. Cuatro dientes de ajo. Voy a agregar también una cucharadita de paprika. Y una cucharadita de azúcar, ¿ok? También cebollín. Y ahora voy a mezclar hasta incorporarlo bien todo. Si quieren pueden aumentar la cantidad de salsa de soya. Ahora que ya lo mezclé. Voy a tomar un poco del agua de cocción de nuestra zanahoria. Y voy a ponerla aquí. No se desperdicia nada porque todo sirve para algo. Y ahora vamos a mezclar. Después de eso vamos a agregar la zanahoria. Y vamos a revolver esta delicia. Miren cómo nos queda. Ya van a ver qué increíble y además bonito. Muy bien. Ahora vamos a sacar una porción de la salsa. Y lo ponemos en el plato.